Estoy contento de estar aquí, la mayoría de veces que recuerdo he venido a Pérez Celedón y directo al estadio y hoy me gusta la posibilidad de un evento como este, sobre todo que soy tan fiebre del triatlón y del duatlón. De esta manera el reconocido exfutbolista Erick Loni resaltó la organización del duatlón de Copeagri, RL y Bike Planet este domingo en Pérez Celedón. Manifestó que no esperaba tantas personas participando en esta actividad deportiva, por lo cual también mostró su complacencia. El hecho de que esto se haya popularizado tanto, lo ha popularizado tanto, el hecho de que hay algunos o la mayoría que no son élite. Me parece que el aporte que el deporte hace a las comunidades en cuanto al desarrollo personal es invaluable, más bien hasta poco estimado. Pero bueno, en fin, yo creo que las comunidades aquí como en Pérez están haciendo un esfuerzo y me parece genial. Sinceramente no esperaba tanta gente, pero bueno, prueba de que Pérez es un cantón pujante y que se esfuerza mucho en la promoción del deporte, para mí eso es genial. Asimismo destacó que en todo el país se organizan actividades como esta para que los jóvenes practiquen deporte. La mayoría de los deportes me gustan, todos son geniales, yo soy un apasionado del fútbol, pero me parece que el fútbol no es todo. Digamos, hay una cantidad de gente que está haciendo otros deportes y que benefician muchísimo del desarrollo personal y sobre todo el tema de que es un recurso que nos ayuda a enfrentarnos a una sociedad complicada, sobre todo para los muchachos, pero los muchachos que se involucran en el deporte y que lo toman con cierto nivel de compromiso, difícilmente caen en tentaciones que en el futuro les van a perjudicar. El ex portero dijo que aunque no vino preparado para la competencia, hizo el mayor esfuerzo al recorrer los 8 kilómetros en atletismo y 32 kilómetros en bicicleta.